Gracias Señor, porque nunca me has dejado sola Porque tú Señor estás conmigo, me acompañas en mi soledad Porque tú Porque tú Señor estás conmigo, me acompañas en mi soledad Porque tú Porque tu amor está conmigo, en todo un lugar, en todo un lugar Porque tú Señor estás conmigo, en momentos de tristeza y de dolor Porque tu amor está conmigo, en momentos de tristeza y de dolor Conmigo estás Gracias Señor, porque en los momentos más difíciles, tú has estado a mi lado Porque tú Señor estás conmigo, me acompañas en mi soledad Porque tú Porque tú Señor estás conmigo, me acompañas en mi soledad Porque tú Porque tu amor está conmigo, en todo un lugar, en todo un lugar Porque tú Señor estás conmigo, en momentos de tristeza y de dolor Porque tu amor está conmigo, en momentos de tristeza y de dolor Porque tú Conmigo estás Porque tú Porque tu amor está conmigo, en momentos de tristeza y de dolor Porque tu amor está conmigo, en momentos de tristeza y de dolor Porque tu amor está conmigo, en momentos de tristeza y de dolor Porque tú Porque tú